Desde tiempos ancestrales, la mente curiosa de muchos seres humanos se ha volcado sobre la comprensión de los fenómenos que rodean nuestra existencia y la de nuestra madre tierra. La investigación de estos temas nos permitió aprovechar mejor los recursos que nos ofrece la naturaleza y mejorar significativamente nuestras vidas. Pero, ¿cómo fortalecer el espíritu investigativo y comprender los fenómenos que nos plantea el mundo moderno, especialmente en el área de la educación? La investigación de estos temas nos permitió aprovechar mejor los recursos que nos ofrece la naturaleza y mejorar significativamente nuestras vidas. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a la presentación del Doctorado Interinstitucional en Educación, ofrecido y coordinado por la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad Distrital. Veremos de dónde surge la idea de crear este doctorado, con qué énfasis cuenta sus objetivos y de qué manera puede ayudar a la formulación de propuestas pedagógicas novedosas y el mejoramiento de la educación en el país. Bienvenidos. Los doctorados son una modalidad de formación avanzada que ofrecen por lo general las universidades a todos aquellos profesionales interesados en formarse como investigadores o perfeccionar su competencia investigativa, por lo general en campos muy particulares y específicos del saber humano. Los doctorados se encuentran en la cumbre de los estudios académicos que pueden realizarse en un área del conocimiento, ya sea esta la física, la matemática, la biología, la historia, la filosofía, la educación o las demás ciencias sociales. Se llega a él después de haber cursado estudios profesionales y preferiblemente de maestría, o en su defecto, luego de haber desarrollado trabajos de investigación que le hayan dado al futuro doctorando experiencia y suficiencia para desenvolverse en este campo. El doctorado ofrece un espacio académico amplio para el desarrollo de las competencias investigativas y la creación de saberes. Un doctorado en Colombia significa un nuevo espacio, un nuevo lugar, un nuevo nicho para que la inteligencia de manera rigurosa se aplique al estudio de estas relaciones, los proyecte en función de nuevos conocimientos y de nuevos usos sociales de ese conocimiento, en virtud de construir una nueva sociedad que hoy por hoy difícilmente se puede separar del desarrollo científico. Si no hay avance en el conocimiento científico y técnico, difícilmente el país puede pensar en avanzar en sus diferentes prácticas y en sus diferentes metas de desarrollo social. Es una empresa conjunta de la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital, que durante los últimos años decidieron unir esfuerzos de tipo administrativo y académico para producir y consolidar una propuesta de formación doctoral que está a disposición de los profesionales de la educación colombiana y de otros profesionales interesados en la pedagogía y en la educación. En este momento tenemos como un sustrato muy importante que son cerca de 44 doctores en el área y cerca de 16 grupos de investigación reconocidos por conciencias con producción a nivel nacional e internacional y esa masa crítica está creando las condiciones para que en Colombia haya un programa de doctorado, pues quisiera decirlo un poco con timidez en el sentido de que ojalá haya un programa de doctorado nacional. Antiguamente la investigación pretendía encontrar la verdad absoluta, hoy en día se ha entendido que no hay una sola verdad, especialmente en el campo de las ciencias sociales. Al contrario, existen muchas percepciones sobre la realidad, que deben ser estudiadas y que pueden ser válidas desde que estén justificadas con argumentos y ayuden a construir la vida social del ser humano. Los grupos de investigación están compuestos por investigadores activos, o sea, que todo el tiempo están empeñados en correr, digamos, las barreras del conocimiento, en generar nuevo conocimiento a partir de las investigaciones que realizan. Es a través de la investigación que en el seno de una comunidad científica, un investigador puede ir al mundo de lo desconocido, seleccionar allí un problema particular, someterlo a escrutinio, a investigación, al interior de sus grupos de investigación con el objetivo de conocerlo, caracterizarlo y explicarlo. La propuesta del Doctorado Interinstitucional en Educación surge como una iniciativa de tres instituciones, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad Distrital, que se unen al esfuerzo que viene haciendo el país por fortalecer y consolidar su capacidad científica y tecnológica, y por ampliar las relaciones de los colombianos con el conocimiento, especialmente en el área de la educación, donde se busca profundizar la cultura de la investigación. Formar investigadores de alto nivel en el campo de la educación y la pedagogía. En segundo lugar, realizar investigaciones en el campo de la educación y la pedagogía, también con rigurosidad y con calidad. Y en tercer lugar, de alguna manera, contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas educativos de tipo nacional. Los colombianos somos sociedades cerradas, creemos que nos sabemos todo, cada uno, tenemos nuestros propios miedos, tenemos los propios obstáculos, digamos, que la historia institucional nos impone también, y eso ha significado, digamos, un gran ejercicio fundamentalmente de tolerancia. Pero también ha sido un gran ejercicio académico, porque, digamos, en el doctorado no se regala nada, en el sentido de que cada uno tiene que colocar sus argumentos académicos y ser convincentes. Entonces, ese es otro reto fundamental. Yo creo que ha sido un proceso, digamos, de formación muy grande de cada una de las instituciones y de los profesores que hemos tenido la fortuna, yo diría, de participar en este proceso. Lo que hace es colocar el objeto, el campo de la educación, de la pedagogía y de la didáctica, en el mismo campo de los objetos importantes y significativos a los cuales apuntan las sociedades modernas. detrás de una comprensión y detrás de una propuesta de su racionalidad estructural, descriptiva y proyectiva. Un doctorado en investigación en educación significa que tendremos personas, sujetos, que con una vocación, con una dedicación y con una entrega generosa, nos propondrán con toda seguridad conceptos nuevos, interpretaciones diversas, pensamiento distinto sobre lo que ocurre en el mundo educativo. La Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Valle venían trabajando desde hace varios años en la construcción de un doctorado en ciencias de la educación, que pudiera dar cuenta de estos fenómenos, entenderlos y generar alternativas a los procesos educativos que se ajusten a estas nuevas realidades. A este trabajo se ha unido la Universidad Distrital, que en conjunto con estas dos instituciones, estructuraron una propuesta de doctorado interinstitucional que inicia sus labores en el primer semestre del año 2006. La presentación oficial del doctorado interinstitucional en educación se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la ciudad de Bogotá. Al evento asistieron altos dignatarios de la educación en el país, incluyendo la ministra del ramo, quien presentó una propuesta novedosa de formación investigativa en el área de la educación, de gran importancia para la reestructuración del sistema educativo y la generación de políticas que se ajusten a los retos del siglo XXI. Tener un doctor es una gran fortaleza, viendo las estadísticas nacionales de cuántos doctores hay a nivel universitario, esa es una gran fortaleza. La otra gran fortaleza e importancia es que queremos generar un pensamiento educativo nacional y para eso tenemos que superar el aislamiento. Estar una sola institución, con la arrogancia que las instituciones tenemos, es desacertada, pero el hecho de generar relaciones en red, porque eso es lo que estamos haciendo, relaciones redes de comunicaciones, redes de fortalezas, redes de investigaciones, redes de publicaciones, redes de una cantidad de cosas que va a generar este doctorado. Constituye una alternativa a los espacios centralizados que buscan aislar y privatizar el conocimiento, convirtiéndose en un ejemplo de cooperación y solidaridad que refuerza los valores que necesita nuestro país para crecer en todas las áreas del saber. Esta interinstitucionalidad permite dinamizar y abrir las discusiones de interés público a toda la sociedad. Queremos generar política pública en educación y sabemos que desde un programa doctoral eso tiene una gran perspectiva en el país. Entonces también vamos generando ese impacto con política pública. Queremos transformar, queremos participar en la transformación de la educación en Colombia. Es muy importante que estemos formando nuestros doctores en educación en el propio país porque esto de alguna manera refleja el desarrollo y la madurez de las comunidades científicas de los distintos énfasis que entran en el doctorado. El doctorado interinstitucional busca contribuir al avance del conocimiento científico en el campo de la educación, profundizando y cualificando la formación de investigadores en temáticas educativas. También pretende generar las condiciones para la creación de grupos y programas de investigación interdisciplinaria, orientados al desarrollo de propuestas que ofrezcan soluciones a los problemas educativos de la nación. Adicionalmente, trabajará en la conformación y consolidación de redes nacionales de investigación que involucren a todas las universidades del país. Da un visto bueno de credibilidad a la consolidación de una comunidad académica nacional, constituida por las comunidades locales de las universidades, pero con una característica fundamental que puede cumplir propósitos nacionales y comprometerse de manera mancomunada en el desarrollo de proyectos. El proyecto planteado en el doctorado interinstitucional en educación se apoya en una estructura curricular que articula de manera flexible los siguientes espacios de formación. La investigación, el estudio de la relación entre educación y pedagogía y la selección de un énfasis en el cual se profundiza el trabajo investigativo que debe concluir con una tesis doctoral. En principio, este proceso formativo debe llevarse a cabo en un periodo de tres años. Poner todos los recursos bibliográficos, técnicos, laboratorios, todo al servicio de esta iniciativa y tratar de sumar energía y hacer sinergia efectiva para que todo lo que tengamos en esta suma académica y de inteligencias sea efectivamente puesta al servicio del crecimiento. Por tanto, una idea de interinstitucionalidad sí existió, pero lo que estamos inaugurando es la práctica de la interinstitucionalidad en un ambiente político nuevo en que el Ministerio asume y nos apoya en la iniciativa de permitir la integración de instituciones que están localizadas en distintos sitios de la República. El doctorado interinstitucional en educación cuenta con cinco énfasis. El énfasis en educación en ciencias está conformado por cinco grupos de investigación, que son el grupo de ciencia, acciones y creencias, el grupo INVAUCOL, el grupo de estilos cognitivos en Colombia, el grupo Intercitec y el grupo de enseñanza de la biología y resolución de problemas, doble de ciencias. Son unos grupos que tienen una cierta tendencia hacia la investigación de tipo analítico y empírico y hacia el uso de metodologías muy rigurosas. Lo que queremos es incidir en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, conociendo cómo se aprende y al mismo tiempo estableciendo la interacción entre esos modos de aprender y esos modos de construir el conocimiento de las diferentes disciplinas en los diversos textos académicos. El énfasis está relacionado con un grupo de investigación que se llama como el énfasis filosofía y enseñanza de la filosofía, al cual pertenecen profesores de diversos grupos generacionales para mezclar el entusiasmo de algunos jóvenes investigadores que tienen la cualidad de doctor con la experiencia y veteranía de otros. La literatura es una de las bases para ver cómo se motiva la audiencia para tener mejores posibilidades de relacionarse con problemas que tradicionalmente son filosóficos, pero expresados con la claridad, el gusto y aún la belleza que la literatura nos ofrece. En la línea de didáctica se trabajan problemas relativos a los procesos pedagógicos, educativos, de lenguaje, que tienen claramente que ver con la enseñanza de las matemáticas. En la línea de historia trabajamos sobre procesos de constitución de teorías, análisis epistemológico de disciplinas, conceptos, problemas. Propiciar un espacio lo suficientemente amplio que permita en nuestro país mostrar la importancia de la historia de la educación y la pedagogía, cosa que en otros países del continente y en Europa la historia de la educación tiene bastante desarrollo y en nuestro país hay algunas debilidades. La idea es empezar a fortalecerlo ya en el nivel más avanzado que es el nivel de doctorado. Fundamentalmente entonces allí lo que se propone es hacerse una serie de preguntas en torno a las características históricas de la educación en nuestro país, de su sistema educativo, de cuál ha sido su contribución en lo que tiene que ver con crear una educación democrática, crear igualdad de oportunidades en el campo de la educación. La idea es, digamos, tener ese espacio que nos permita a los tres grupos de investigación fortalecer las líneas desde las cuales hemos venido trabajando desde hace unos 10 o 15 años. Lo que nos proponemos es actualizar en los nuevos campos, los nuevos escenarios de la educación este pensamiento crítico y hacer un aporte tratando de contribuir a la reflexión pedagógica y a la transformación social. Los procesos formativos que se dan en los grupos de investigación son los que generan finalmente un doctorado. Entonces, si los grupos de investigación tienen unos procesos formativos cada vez más claros, o sea, saben cómo deben involucrar a miembros de la comunidad, ya sean estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, sus propios miembros, hacen procesos, digamos, de formación interno como investigadores. Cada uno de los énfasis generales cuenta con distintos grupos de investigación que se ocupan de la reflexión sobre diversas temáticas que interesan a las tres universidades, pues permiten la construcción de una visión más amplia sobre los retos de la pedagogía en todas las áreas del conocimiento y la importancia de una educación más incluyente en el país. Generar una cultura de investigación, generar escuelas de pensamiento que de manera sostenida en el tiempo, en las tres instituciones, se instalen como formas válidas y como una cultura de la investigación. Fortalecer en las tres instituciones y en cada una de ellas una cultura de investigar, incorporar a la institución un poco más esos desarrollos de la investigación y fortalecer la investigación como una de las actividades fundamentales de cada una de las instituciones y de las tres instituciones en su conjunto. Este doctorado va a mostrarle al país que puede generar, digamos, un proceso formativo no solamente de calidad, sino de cantidad que se necesita en el país para generar más masa crítica en una gran cantidad de doctores. Se avizora como el doctorado más grande y de mayor impacto en Colombia. Estamos partiendo más o menos de unos 30, 35 doctores, profesores de planta de cada una de nuestras universidades, más todas las alianzas internacionales. La apertura de un doctorado interinstitucional en educación se revela como una propuesta innovadora que busca aprovechar la capacidad investigativa de la universidad pública. De ahí la importancia a que las universidades pedagógicas nacionales, del Valle y Distrital, hayan creado este espacio académico que seguramente generará reflexiones fundamentales en el campo de la pedagogía. El doctorado interinstitucional en educación no solo pretende ofrecer un espacio de formación académica, también quiere generar un impacto social a nivel local, regional y nacional dentro de la discusión sobre políticas educativas. En este sentido, busca contribuir con los lineamientos al sistema de ciencia, tecnología y estudios científicos en educación, fortalecer los programas de formación permanente de educadores, incrementar las alianzas con la comunidad científica internacional, consolidar la capacidad investigativa en educación, pedagogía y didáctica, optimizar los recursos y ampliar la cobertura de la universidad pública en la formación de investigadores en educación. En general, estimular el crecimiento de la universidad pública. El día de hoy los invitamos a la presentación del doctorado interinstitucional en educación creado por la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad Distrital. Pudimos ver la importancia de este proyecto en el desarrollo y fortalecimiento de la investigación y también la repercusión que tendrá en el mejoramiento de la educación en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.